Señor alcalde, con respecto a recibir este reconocimiento, ¿existe un gran compromiso de seguir promoviendo la tecnología en la municipalidad? Definitivamente, pues en realidad se ha mostrado el interés desde que asumimos la gestión municipal, ahorita llevamos 13 meses. Entonces, algo que yo prometí es transparentar esta gestión municipal y lo estamos haciendo, utilizando esta herramienta, ese aprovechamiento fuerte que se tiene en que en algunos momentos han surgido algunas dudas de parte de los vecinos y nosotros ahí sí que utilizando bien todo esto, pues al vecino también le ha llegado la información a través de todos los detalles, por decir, las inversiones que se hacen en todos los proyectos. Entonces, prácticamente esto nos sigue comprometiendo. No es el simple hecho de recibir este reconocimiento y guardar en la vitrina. Yo creo que aquí es donde viene más fuerte el compromiso. Yo creo que lo ha dicho César y nosotros lo confirmamos, ratificamos y esas son las instrucciones también a través del equipo de trabajo que tenemos que se pueda transparentar y de esa manera ir retomando nuevamente la confianza de los vecinos hacia, en este caso, el equipo de trabajo que tenemos, el consejo municipal y todos los actores. ¿Todas las sesiones y obras que se siguen realizando de Patzón las va a encontrar toda la población? Sí, definitivamente todas las obras ahí aparecen y pues nosotros estamos no solo con las obras, sino que también todas las actividades. De verdad que este es un canal, si hablamos del portal, de todos los patzuneros, es de Patzón y de tal manera que eso se refleja. Entonces, es mejor que los vecinos ingresen y que se den cuenta, ¿no? Pero se los estoy comunicando en esta ocasión en que nosotros tenemos ahí ese compromiso de que Patzón se pueda ver a través de un clic en todo el mundo. Una de las debilidades puede ser que no todas las personas a veces tienen acceso también a la evaluación. Definitivamente se ha hecho la evaluación. Yo creo que se ha recalcado esto, que la gente joven es la que más tiene acceso y pues vemos y hace unos meses atrás, o mejor dicho unas semanas, nosotros tratamos de tener algunas fotografías, por ejemplo, en algunas vallas. También la gente de 50 años para arriba son las que les gusta todavía ver físicamente esas fotos, pero ya la juventud pues definitivamente está con lo que son los dispositivos y tienen acceso a esta información. ¿En qué mes se inició el concurso? Pues, todo diciembre. Nosotros fuimos notificados que íbamos a participar en el concurso y entonces yo creo que nos perfilamos al primer lugar porque se han hecho cosas bastante interesantes que quizás otros municipios no lo tengan.